Cumbia de la mexicanita, ¡bailamos! ¡Vamos a bailar esta cumbia sabrosa se llama! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya vas aprendiendo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Al famoso Roger! ¡Neri! ¡Perea! ¡Tepesala! ¡Los desconocidos blues! ¡Hoy diciembre! ¡Suenan bicumbias! ¡Esta noche! ¡Los compadres del sabor! ¡En el aniversario! ¡De los guapos! ¡Ay, Dios mío! ¡Cumbia! 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 ¡Grabale gallo! ¡Kikiriki! ¡Eh! ¡Eh! ¡El gallo te ve! ¡Cumbia! ¡Ese ya está como mi garganta! ¡El gallo! ¡Eh! ¡Cumbia! ¡Chula, mi cumbia! ¡Suenan bicumbia! ¡Qué bonito logo en las pantallas de los guapos! ¡Qué bonito logo en las pantallas de los guapos! ¡Qué bonito logo en las pantallas de los guapos! ¡Qué bonito logo en las pantallas de los guapos! ¡Qué bonito logo en las pantallas de los guapos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito logo en las pantallas de los guapos! ¡Qué bonito logo en las pantallas de los guapos! ¡Qué bonito logo en las pantallas de los guapos! ¡Qué bonito logo en las pantallas de los guapos! ¡Qué bonito logo en las pantallas de los guapos! ¡Qué bonito logo en las pantallas de los guapos! ¡Qué bonito logo en las pantallas de los guapos! ¡Qué bonito logo en las pantallas de los guapos! ¡Qué bonito logo en las pantallas de los guapos! Noticias de seguidores Chicos Safari No afieses el Tarzani de Soya El famoso Scrapi El Vamos a bailar Chula mi cumbia 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 Último cachito que se acaba Cumbia Vamos a bailar Ay Dios mío A colisa que se ha Todos los guapos Chelsea 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 ¡Espues! Sonido Chelsea DJ Alex Chulada Que bonita cumbia Qué bonita cumbia Qué bonita cumbia Cumbia Cumbia